Hola amigos de otakofres.p, hoy quería compartir con ustedes un pequeño resumen en realidad del manga de Cardcaptor Sakura. Este es el primer tomo de Clear Card Art y vamos a ver de qué trata la historia de Cardcaptor Sakura. Vamos a empezar, este es el manga de Sakura y nosotros empezamos como siempre por la parte trasera. El manga comienza con un resumen general de cada una de las características de los personajes principales de la saga y bueno, sus nombres y una pequeña descripción de quiénes son ellos y cuál es la importancia que tienen en la historia. Obviamente Sakura tiene un espacio un poco más grande. Luego tenemos un breve resumen de la historia porque bueno, Sakura tiene más de 21 años en circulación como manga. Ya el próximo año se cumplen 20 del anime y necesitábamos un resumen porque esta historia puede ser leída por muchas generaciones. Entonces este resumen ayuda un montón a conocer cuál es la trama detrás de Cardcaptor Sakura. Y el final ya lo conocemos, hemos visto en el tomo 12 que se encuentran Sakura y Shaoran y ella le comparte un osito. Lo que quizás no todos conocen es el epílogo que es lo que vamos a volver a revivir en este manga de Clear Card. Este epílogo comienza con una presentación de Sakura al estilo del anime. Yo soy Sakura, ella comenta quién es y bueno, qué hace, es un estudiante. Luego tenemos la clásica escena del desayuno y del problemita que siempre causa Toya al molestar a su hermana, diciéndole monstruo. Lo interesante viene después, ella está yendo a su clase durante el camino. Y aquí lo revivimos con un gráfico detallado con ilustraciones de Clamp que actualizan la imagen de Sakura y que la muestran como una chica que está creciendo. Y bueno, esta es la parte más bonita porque Shaoran y Sakura se encuentran. Shaoran está cargando el osito de felpa que Sakura tejió. Este gran momento es sellado con este abrazo, pero luego viene algo muy divertido que es que Tomoyo estaba detrás grabando todo. Y bueno, ella está muy emocionada porque regresó Shaoran y su amiga está feliz, pero al mismo tiempo esto le causa también un poco de vergüenza a los dos que se encuentran juntos y que ya se habían confesado su amor. Luego de esto, en realidad comienza la historia de Card Captor, Sakura, Claire Card. En la historia vemos a Sakura recordando cada uno de los momentos que pasó en la escuela. Está hablando con Ariel y le cuenta que Naoko y Yamazaki están en el aula con Shaora, mientras que Shiharu y Tomoyo están en su aula, en su salón. Luego vemos que también por teléfono se comunican por un smartphone, se comunica con la profesora Mizuki que vive con Ariel. Y así le cuenta los mejores momentos del día de hoy de su escuela. También recuerda ella que Shaoran la acompañó hasta su casa, a pesar de que Shaoran sigue viviendo en el mismo lugar que antes, en ese departamento donde está solo y donde también está ubicado para el otro lado de su casa. Entonces eso le parece muy amable de parte de él y se sonrojan y prometen que las va a acompañar en otro momento dentro de su casa. Y por la noche tenemos a una Sakura súper feliz que se encuentra con Yukito y esto le lleva obviamente a dormir. Cuando está descansando, Sakura se encuentra con un sueño misterioso donde aparecen las cartas transparentes. Y es que cada una de las cartas han perdido su figura, su poder, no siente ningún tipo de poder y además aparece un ente súper extraño. Esta entidad es la que se encuentra detrás de todo este misterio. Sakura obviamente está sorprendida porque las cartas del libro de Sakura están transparentes como en el sueño y así acaba el primer capítulo. En el siguiente capítulo tenemos a Sakura camino a la escuela y se encuentra con Yukito. Él se convierte en Yue y Sakura le conversa sobre este cambio que han tenido las cartas que ahora son transparentes y Yukito le dice que no siente poderes detrás de esta carta. Esto obviamente le causa mucha sorpresa a Sakura. Ahora lo que vemos y es interesante es que ella aún puede liberar su báculo de su llave de Sakura, la que usaba para convertir las cartas en cartas Sakura, pero el problema detrás es que no puede utilizar las cartas porque son transparentes. Entonces ella se va al colegio y le cuenta lo mismo a Shaoran. Obviamente Tomoyo está sorprendida, Shaoran lo vemos más que todo pensativo, en realidad pareciera que Shaoran ocultará algo. Luego de eso Tomoyo le pone el toque de humor nuevamente a la serie porque comienza a decir que está esperando el momento en que pueda grabar a su amiga Sakura con trajes nuevos que ella misma ha estado confeccionando. Lo interesante luego de eso es que Shaoran no dice ningún tipo de declaración específica sobre este misterio detrás, solamente dice que va a estar averiguando, que va a estar pendiente. Y luego de eso aparece otra cuota de humor que en este caso es gracias a Jamesaki porque en el Salón 1-3, Jamesaki comienza a hacer estas bromas, mentiras. Y bueno, Shaoran es uno de los que cae a esas ingenuidades, como nos tenía acostumbrados en el anime y en el manga. Luego de esta jornada escolar, Sakura no recibe ningún tipo de mensaje de Ariel donde le cuenta esta historia tan preocupante. Pero vuelve a tener un sueño donde aparece el ente y aparecen las cartas transparentes. Pero además el báculo de la estrella se convierte en otro báculo de estrella pero con una apariencia completamente distinta. Es en este báculo que les crean más sospechas y es que le está llevando, lo guía el báculo hacia el exterior de su casa y este es el panorama que encuentra. Así acaba el segundo capítulo de Sakura, Claire Park Arc. Y luego en el tercer capítulo tenemos un gran misterio detrás porque aparece un ser mágico aparentemente que estaría causando todo este problema. Entonces ella tiene que salir y es guiada por el báculo hacia el ente misterioso. Este ente misterioso es el que de alguna forma la incita a utilizar sus poderes mágicos. Y como ella está corriendo, está persiguiendo a este ente también por la llave principalmente, quiere convertirla en un báculo pero no lo logra. Entonces despierta y luego de eso está muy triste en la mañana porque no sabe exactamente qué es lo que está pasando. Además otro misterio interesante que vamos a tener que evaluar después es que Fujitaka nos cuenta que no puede ver en estos últimos meses, no ha visto a su esposa Nadejko. Ya sabemos que Nadejko ha fallecido cuando Sakura era muy pequeña y Fujitaka recuperó parte de los poderes del mago Klo, pero no ha podido ver a su esposa muerta. Sakura está camino a la escuela y aparece un gran ventarrón. Este ventarrón la lleva a tratar de huir, pero ella tiene la llave y no sabe cómo liberarla. Entonces lo que hace es crear un conjuro para ello y así logra liberar la llave de este nuevo báculo. Lo que tiene que hacer ahora es intentar resolver el problema y por eso crea un conjuro. Ese conjuro no puede ser el mismo que tenía antes para convertir las cartas Klo en cartas Sakura, sino que es un conjuro completamente renovado y vemos que en este conjuro utiliza la palabra secure. Y así captura la carta ventarrón, es la que había causado todos esos problemas, pero era transparente, por cierto. La carta es transparente y tiene un sello detrás completamente diferente. Y bueno, si regresamos también, cuando captura la carta, vemos que el sello también no es el mismo que tenía cuando capturaba cartas Klo o cuando convertía las cartas Klo en cartas Sakura. Aquí vemos la diferencia de las cartas, tanto en el lado del frente con el lado posterior. Y ahora nuevamente se muestra como que sospechoso, muy callado, digamos, para ser él. Está preocupado también, claro, pero quiere saber qué está pasando. Y así acaba el capítulo número 3. En el capítulo 4 tenemos a Shakura, que se encuentra con Tomoyo haciendo un cheesecake. Este cheesecake está siendo preparado con una receta que le compartió Shiharu. Y bueno, parece que el cheesecake terminó siendo muy rico para Kero, sobre todo. Como siempre, él es un glotón, entonces es muy probable que le haya gustado mucho. Aparece de un momento a otro Toya con Yukito, que regresan con algunas compras. Y Toya le quita un pedazo de cheesecake a Sakura. Obviamente ella se pone a renegar. Y esta clásica escena de la pelea entre hermano mayor y hermana menor es la que vemos nuevamente. Aquí Kero está en modo peluche, por eso es que no podía comer y estaba triste por eso. Luego tomo yo cuenta que se va a quedar en casa, al igual que Yukito. Y ella le muestra un traje que había preparado hace mucho tiempo y quiere ajustarlo a sus medidas de Sakura. Que según ella ha crecido, pero bueno. Entonces luego de eso, Sakura tiene que comenzar a ser grabada por Tomoyo. Como siempre, ella se anima a grabarla en su videocámara. Y lo que parece luego es una especie de magia sospechosa que las encierra en un cubo. Vamos a ver ahora que esta magia logra encerrar a Sakura en un cubo que no le permite salir. Y está con Tomoyo y está con Kero. Este cubo ha sido creado por magia y obviamente ella tiene que resolverlo. Y luego aparece Ariel intentando calmar a Nakuru porque ella quería regresar a Japón para ayudar a Sakura. Pero Mizuki, la profesora Mizuki, logra calmarla. Entonces ya, bueno, está descansando ahora. Y regresando con Sakura, ella sigue en el cubo pero trata de resolver el problema. En este caso, ellos intentan atravesar ese cubo. Por eso es que Sakura libera su poder y libera el báculo. Y luego de eso, Sakura utiliza con Tomoyo un alfiler para hacer un huequito en el cubo. Y eso hace que la magia se libere. Y luego Sakura puede sellar la carta con su nuevo conjuro. Esta es una de las imágenes más interesantes para chequear cómo luce Sakura, el símbolo, el signo y obviamente el poder de la carta. Y así logra capturar otra carta que tiene también una apariencia transparente. En este caso, la carta es rápidamente guardada porque aparece Toya, que estaba ya sospechando obviamente. Y luego de eso, vemos cuál es la carta que se captura. Entonces, este es el final del manga del primer tomo del manga de Sakura, Clear Card Arc. Lo que vemos después, en realidad son algunos anuncios, los créditos finales de Clamp. Y con esto cerramos el primer tomo del manga de Sakura. On a cada Once output para una Fórmula. La Figuridad Avม Acgod اغ Acabš Acabite Acabat 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 Gracias.